Si no... Sentirle mal la vibra, sentirle mal la vibra. Ahí le conocieron el sensei, el alumno aquí a explicarlo. Mira a este güey, está enterrado en el piso, güey, no mames, no mames. Ahí fue, ahí vamos a estar. ¿Se la copiaron al debe? No, güey, no. ¿La copiaron, güey? ¿Qué onda con este cabrón, güey? Está enterrado en el piso y así camina, güey. Vamos, tiene la mitad del cuerpo sumido en el piso. ¿Qué onda, güey? ¿Por qué estás ahí enterrado en el piso? ¿Quieres balas? Te doy balas. Yo lo veo normal, güey. No, yo lo veo enterrado en el piso, güey. A la mitad del barandal. Ay, ya se salió. Eso está bad. Este va para Gamesprut. Sprut, o como se dice.